qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas cómo van con la realización de el hermosísimo muñequito de nieve les recuerdo que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones para realizarlo y tenemos un segundo canal en el que lo realizamos desde los pies hasta la cabecita miren qué hermoso nos quedó me encanta cómo le luce su nariz y está déjenme quitar esta hebrita de color blanco por acá anda otra roja quedó precioso precioso nuestro muñequito de nieve así es que yo espero que ya hayan avanzado hasta donde vamos hasta ahora porque en este vídeo vamos a terminar de realizarlo miren se le puede quitar el gorrito por si le quieren hacer varios y se los pueden intercambiar varios de diferentes colores quedó muy muy lindo amigas les recuerdo que ya tenemos en el canal una galletita de jengibre que la realizamos con el cuerpo base muy muy parecido prácticamente es el mismo solo solo son algunos cambios en los guantes y en los este y en la parte alta de las botitas pero de ahí en fuera el cuerpo base es el mismo tal vez hagamos más proyectos con ese mismo cuerpo base y si le hacemos algún pequeño cambio pues ya les estaré yo diciendo pero es importante que vean todos los vídeos por si realizamos esos cambios de los que estamos hablando como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban por favor no olviden suscribirse y dar like a ustedes les toma tan solo un segundito y si ustedes hacen eso suscribirse y dar like nos apoyan muchísimo muy mucho 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 en el crecimiento del canal no olviden que todo lo que les presentamos es gratis no tienen que pagar un solo peso por suscribirse y quiero agradecer a los miembros del canal que van a aparecer en un momentito en la pantalla van a aparecer los nombres ellos me han apoyado ellas me han apoyado mucho 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 si ustedes quieren formar parte de los miembros del canal y de esa manera apoyar este proyecto claro que lo pueden hacer toque en el botón donde dice unirse lean los beneficios porque además de apoyar el canal van a ser acreedores a beneficios especiales así es que gracias a los miembros del canal y pues sin más por el momento vamos a comenzar con este tutorial vamos a colocar las cejas de nuestra galletita de jengibre amigas estoy utilizando hebra de la misma que usamos marca sinfonía solo que solo son tres hebras sinfonía consta de seis hebras yo separe tres hebras y con ellas voy a colocar las cejas también pueden utilizar hilo de bordar vamos a tomar como referencia a la parte interna de los ojos y vamos a hacer una especie de línea imaginaria allí donde nos nos del crochet ahí vamos a tomar miren aquí es donde terminan los ojitos vamos a contar una dos tres vueltas hacia arriba y allí ponemos la marquita y después o dos tres cuatro nos bajamos una vuelta y ahí ponemos nuestra siguiente marquita o nuestro siguiente alfiler ahora vamos a contar cinco puntitos hacia la derecha y ahí ponemos la marca miren queda igual formando una línea a la misma distancia del ojito aquí contamos cuatro puntitos y nos bajamos una vuelta si si sienten que voy muy rápido siempre pueden pausar el vídeo cuántas veces lo necesitan o lo pueden poner en un modo más le vamos a entrar en cualquier punto de la parte alta de la cabecita y vamos a salir aquí donde teníamos la marquita ven muy bien dejamos un poquitito de hebra en la parte alta de la cabecita y vamos a entrar ahora en esta segunda marca y salir acá en la que sigue donde puse el alfiler de color rojo por allí voy a salir vamos quitando los alfileres amigas y vamos a entrar ahora en la marca de color morado vamos a hacer unas cejas pequeñitas y que le dan una expresión muy tierna y muy dulce a nuestro muñeco de nieve salimos en el mismo punto donde entramos inicialmente y así bien bonitas quedaron las cejitas vean antes de atar porque vamos a hacer aquí dos nuditos verifiquen que las cejas les hayan quedado del mismo tamaño y con la misma este inclinación y si es así ya pueden hacer dos nuditos aquí arriba con la hebra que dejamos este al inicio un poquito larga y cortamos el sobrante con la misma aguja lanera la parte gruesa de la hoja lanera del lado donde ensartamos perdemos las hebras hacia la cabecita de nuestro muñeco de nieve vamos a realizar la nariz toma nebra de color mandarina o cualquier color naranja o anaranjado que se le parezca y vamos a hacer aquí un anillo mágico dentro del anillo mágico vamos a hacer cuatro puntos bajos 1 2 3 y 4 puntos bajos cerramos perfectamente el anillo mágico amigas aquí yo les sugiero que hagan esto vean van a jalar un poquitito la hebra para que no les cueste trabajo son cuatro puntos son muy poquititos para que no les cueste trabajo en entrar al primer punto miren jalan un poquitito la hebra que está en el crochet solo un poquito ahí ya entró en este momento ya pueden ajustar bien la hebrita y vamos a realizar un punto bajo y un aumento dos veces recuerden que teníamos cuatro puntos entonces aquí hago un punto bajo y en el siguiente punto un aumento por favor chequen bien los puntos porque siendo tan pequeño a veces solemos confundir no sé chequen bien los puntos después vamos a hacer otra vez un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento estaríamos terminando la vuelta con seis puntos bajos está bien empezar con cuatro puntos para que quede picudita picudita la nariz muy bien aquí estoy terminando el segundo aumento tal vez el tejido tiende como es muy pequeño amigas tiende a voltearse por el revés vamos a tener mucho mucho cuidado y lo volteamos al derecho ahí está es que es una pieza muy pequeñita con muy pocos puntos y es lo que tiende a querer voltearse o a quedarse por el revés vamos a la vuelta número 3 ubica en muy bien el primer punto y vamos a realizar un punto en cada punto terminando la vuelta con seis puntos bajos si quieren marcar yo creo que aquí como ya son seis puntos el marcador no les estorba tanto si les estorba pues sólo no se vayan a perder y hagan los seis puntos bajos uno en cada uno en cada uno de los puntos que tenemos aquí está voy por el tercero vamos así voy a marcar amigas les digo que como son seis puntos ya nos da un poquito más de margen para marcar ahí está me quedan todavía otros tres puntitos aquí está otros este es el cuarto aquí vamos por el quinto y ahora el sexto y fíjense que veo que me como que otra vez se quiere voltear al revés simplemente acomodamos amigas no pasa nada voy a quitar la marca y vamos a acomodarlo miren si estaba como queriéndose otra vez voltear al revés pero como es muy rebelde nosotros lo regresamos a su estado como debe estar por el derecho vamos ahora amigas a realizar la vuelta número 4 aquí ya va a ser mucho más fácil no se preocupen es importante que empecemos con esos poquitos puntos para que la nariz quede bien picudita pero a partir de aquí ya es muy 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 fácil hacemos un punto bajo y un aumento tres veces las primeras vueltas no es que sean difíciles pero a lo mejor porque como son muy poquitos puntos y no costum no estamos acostumbradas a realizarlos nos cuesta un poquitín de trabajo pero nada nada que no podamos realizar amigas si se puede sin ningún problema además de que estamos hablando de sólo dos tres vueltas citas un poquitito entre comillas diferente muy bien ya terminé en la vuelta 4 un punto bajo y un aumento tres veces estaríamos terminando la vuelta con nueve puntos bajos y en la vuelta número 5 realizaremos nueve puntos bajos vuelta 62 puntos bajos y un aumento tres veces terminando la vuelta con 12 puntos y vuelta 7 12 puntos bajos seguiríamos ahora amigas con la vuelta número 8 en la que vamos a realizar también 12 puntos bajos y así habría quedado amigas al final vamos a hacer un punto deslizado apretamos bien bien fuerte el último punto y cortamos hebra suficiente para coser esta pequeña naricita a la carita de nuestro muñeco de nieve pero antes de colocarla vamos a introducir un pedacito de limpia pipas un pedacito pequeño que abarque esta parte o que abarque la naricita que en sí quedó también muy pequeña allá le voy a cortar con esas tijeras amigas no esas son muy delicadas vamos a cortarlas con estas más grandes y con esta como les digo vamos a colocarlo de esta manera esto nos va a ayudar a que más adelante le demos una forma más bonita a la naricita y vamos a rellenar lo más que podamos el espacio que queda amigas no es mucho relleno el que va a llenar el que va a llevar y miren así le vamos a poder dar acomodar la nariz como a nosotros nos guste muy bien rellenan bien la naricita y la vamos a coser la vamos a coser amigas en el centro de la carita de nuestra de nuestro muñeco de nieve mire tomen en cuenta este punto que es donde la parte baja de los ojitos a partir de ahí vamos a coser la naricita coloquen alfileres y empiecen a colocar la naricita si a la primera no les queda vuelvan a colocar si a la segunda no les queda la vuelven a colocar y así aquí lo más importante es que quede bien centrada que se vea bien tanto a la misma altura tanto del lado derecho como del lado izquierdo y ya empezamos a coser de la forma en que están viendo vean vamos a hacer una puntada en la naricita nos recorremos un poquito en la carita y hacemos otra puntada en la naricita tal vez en algunos momentos no sé cómo les diré se recorran dos puntos en la naricita no pasa nada si pueden coser punto por punto está muy bien pero si en algún momento se brincan y cosen en un punto sí y en un punto no está bien amigas no pasa nada aquí ya terminé de coser cuando hayan finalizado hacen aquí muy muy cerquita un nudito para fijar allá jale el hilo y no es el nudo amiga aquí vamos a hacer el nudito para fijar apretamos bien bien fuerte eso el nudito y la hebra la vamos a perder hacia cualquier parte ya sea de la nariz o de la cabecita de nuestro bello muñeco de nieve y miren qué fácil hicimos la naricita y le luce sensacional miren amigas y pues ya con el limpia pipas vamos a poder acomodarlo así un poquitito hacia arriba y le da una vista hermosa hermosa si ustedes no quieren pues ya lo dejan así si lo quieren un poco hacia abajo está bien a mí me gustó ligeramente hacia arriba pero esto ya es un gusto personal de cada quien vamos a hacer el gorrito miren amigas para hacer el gorrito vamos a tomar nuestra hebra de color granate y vamos a realizar un nudo de la manera que están viendo en la imagen o como ustedes sepan realizar su nudo inicial y aquí una vez que ya tenemos el nudo vamos a comenzar haciendo 24 cadenas llevo 2 3 4 5 y así hasta hacer 24 ya las terminé amigas voy a hacer una cadena más que me va a servir para levantar la labor con esa no trabajo y me voy a regresar haciendo 6 puntos deslizados 1 2 3 4 5 y 6 puntos deslizados aquí me faltaba uno ya iba a ser punto bajo no amiga 6 muy bien en las cadenas que nos sobran que son 18 vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas o sea que vamos a hacer 18 puntos bajos llevo 2 3 y así hasta hacer 18 miren ya terminé los 18 puntos nos estaría quedando algo similar a esto entonces van a ustedes a girar la labor levantan con una cadena y en la vuelta número 2 vamos a trabajar en la vuelta número 2 vamos a trabajar en bucle trasero a partir de aquí toda la labor va a ser realizada en bucle trasero miren ahí entro en bucle trasero y voy a hacer 18 puntos bajos aquí va 1 bucle trasero 2 bucle trasero 3 y así hasta hacer los 18 muy bien así nos estaría quedando y llegamos aquí donde hicimos puntos puntos deslizados esos puntos deslizados también los realizaremos en bucle trasero toda la labor va a ser realizada en bucle trasero amigas ya voy por el tercer punto deslizado aquí vamos por el cuarto vamos por el quinto y vamos a hacer el último amigas muy bien vamos a girar ay no agarre bien la hebrita aquí vamos a levantar una cadena giramos la labor y vamos a repetir las vueltas 1 y 2 constantemente aquí repetiríamos la vuelta número 1 en la que hicimos 6 puntos deslizados y 6 puntos bajos todo en bucle trasero al finalizar hacen cadena giran la labor y van a ser 18 puntos bajos y 6 puntos deslizados en bucle trasero estaríamos repitiendo constantemente estas dos vueltas hasta la vuelta 58 nos estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen amigas yo les sugiero que se lo vayan midiendo mientras cuento aquí las vueltas que acabo de realizar les repito yo les sugiero que lo vayan midiendo que se lo vayan midiendo a la cabecita de su muñeco de nieve le debe de quedar exacto al ancho de la cabeza a veces sabemos quién tejemos más apretado quienes tejemos más flojito entonces yo hice 58 vueltas es probable que ustedes hagan las mismas vueltas pero vayan se lo midiendo de esta manera amigas por si necesitan ustedes si llegan a este se lo miden como quieren que le quede yo quiero o sea yo se lo voy a colocar de esta manera arriba de las cejas y abajo que le cubra prácticamente toda la cabecita mírán celo a la altura de como ustedes quieren colocarle el gorro y en el momento que ya quede perfectamente unido que no le sobre ni le falte ahí se detienen y ya no sigan haciendo vueltas repito yo realicé 58 vueltas para mí ya quedó perfecto lo que vamos a hacer a continuación amigas retomamos la labor y vamos a tomar nuestro gorrito amigas déjenme acomodar aquí mis hebritas vamos a tomar el otro extremo lo vamos a cerrar de esta forma vean y vamos a estar aquí cerrando con puntos bajos me voy al siguiente punto y voy a hacer aquí un punto bajo no amigas mejor hacemos puntos deslizados para que no se noten miren así nos vamos a ir recorriendo haciendo puntos deslizados amigas de preferencia tomando solo una hebra la hebra delantera la que esté más hacia la parte de arriba del gorrito si toman las dos hebras no pasa nada pero preferentemente tomando las dos hebras que están hacia hacia el centro del gorrito hacia en medio del gorrito y así nos vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta llegar aquí abajo amigas hasta que quede cerrado el gorrito de arriba a abajo vamos ahora a ensartar nuestra aguja lanera con hebra de color granate y le hacemos un nudo en la punta lo que vamos a hacer a continuación amigas vamos a empezar a dar puntadas aquí arriba vean en esta parte alta del gorrito fíjense que si ustedes lo observan perfectamente se van a dar cuenta que en muchos de los puntos prácticamente en todos hay como una especie de orificios y vamos a estar entrando así de preferencia en esos orificios amigas aquí en la mera orillita porque más adelante vamos a jalar este hilo y eso al momento de jalarlo se va a cerrar esta parte alta del gorrito entonces vamos a empezar aquí miren no sé si se alcancen a ver vean qué fácil entro con la aguja porque allí está como el orificio vean allí allí es donde vamos a estar entrando amigas así si quieren ir jalando está bien para que se vaya cerrando si quieren jalarlo hasta el final también está bien eso como ustedes lo decidan me voy a pasar hasta acá porque ahí veo el orificio que les estoy diciendo y vamos a hacer esto en toda la vuelta amigas en toda esta orilla del gorro vean aquí están los orificios yo creo que ustedes los alcanzan a notar cuando entro muy fácil y pueden ir jalando así amigas conforme vayan avanzando van jalando y van a ir viendo cómo se va haciendo el fruncido y se va cerrando se va haciendo más pequeña esta parte del gorrito muy bien continuamos con nuestras puntadas y seguimos jalando amigas vamos a hacer esto hasta hacer estas puntadas en toda la parte alta del gorrito hagan unas 4 5 6 puntadas y jalan para que se vaya cerrando no se va a cerrar por completo porque es grueso nuestro material miren no se va a cerrar completo por completo pero no pasa nada miren vamos a hacer aquí una puntada exactamente enfrente de donde terminamos y jalamos esto va a ayudar a que se cierre un poquito más ahora voy a entrar al lado contrario de este lado aquí amigas y luego nos vamos a ir del otro lado esta puntada es como especie de puntada en cruz déjenme acomodarme amigas es como una especie de puntada en cruz tampoco se va a cerrar por completo el gorrito pero no es normal porque como les digo esta parte del gorro es muy gruesa vamos a realizar otra puntada tratando de que se cierre lo más posible amigas pero repito es muy gruesa no se va a cerrar del todo pero por eso vamos a colocar ahí el pompón el popón el pompón el pompón es para darle una vista más hermosa a nuestro gorrito y nos va a servir en segunda instancia para que no se vean las puntadas que hicimos aquí y para que no se vea el hueco que nos quedó ya cerré lo más que pude amigas le hice como vieron hay varias puntadas hacemos un nudo al final perdemos hacia el otro lado amigas así es como nos quedó el gorrito amigas le quedó sensacional miren cómo se le ve amigas como les digo tal vez se ve un poco raro aquí arriba pero no pasa nada porque para eso vamos a realizar el súper pompón muy fácil amigas esto lo pueden hacer si quieren todo blanco todo rojo o combinando ambos colores que también se ve muy muy bonito y vamos a estar dando vueltas como pueden ver alrededor de nuestros cuatro dedos con las dos hebras si son si es sólo una hebra de un solo color amigas alrededor de unas 80 a 100 vueltas estaría muy bien pero aquí como va el hilo doble voy a hacer unas de 40 a 50 vueltas amigas porque va doble es por eso alrededor de ciencias y lo sencillo ya termine vean pero como repito mientras más vueltas de más bonito va a lucir ese pompón cortamos aquí la hebra sobrante y se hace muy fácil y sencillo amigas vamos a como vamos a sacarlo aquí de nuestros dedos lo dejamos en la mesa y vamos a tomar un trocito de hilo de ya sea rojo o blanco del que quieran vamos a tratar de ubicarlo en el centro y vamos a apretar fuerte fuerte lo más fuerte que puedan amigas miren cómo gire y ahora del otro lado voy a hacer lo mismo aprietan bien bien fuerte y hacen otro nudo bien apretadito amigas lo más lo más que puedan apretarlo bien bien apretadito hay así lo más que puedan hacemos otro nudo para que no se nos vaya a deshacer y pues vamos a proceder a formar nuestro pomponcito vamos a cortar las hebras pueden entrar por aquí en medio amigas para que empecemos a formar el pompón ahí está vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado aquí como que quedan algunas hebritas créanme que de todas maneras el pompón va a quedar más pequeño o del tamaño de que ustedes quieran amigas todo esto es a gusto de cada quien todo todo esto hay a quienes les gusta un pompón pequeño otro un poquito más grande tomen en cuenta que nos tiene que cubrir perfectamente la parte alta del gorrito que pues si quedó el orificio un poco grande y vamos aquí ya a empezar a cortar amigas vamos a tratar de ir formando un círculo de aquí donde empezamos a cortar y vamos a tratar de llegar al inicio donde empezamos a cortar amigas para que mientras más derechito cortemos mientras más se forma esa especie de círculo más bonito nos va a quedar nuestro pompón miren vamos ahora a tomarlo del lado opuesto de donde estábamos cortando ahorita como damos las hebras siempre van a estar saliendo hebras más largas siempre siempre amigas y vamos a cortar cada vez van a ir saliendo menos más bien no siempre sino conforme vayamos dándole forma y le vayamos dando forma cada vez va a salir menos se va a ir viendo cada vez más y más parejito vayan ustedes también observando el tamaño de su pompón vayan midiéndole al gorrito para ver el tamaño final que a ustedes les guste miren a mí ya me gustó no sé si me gustó este caso que voy a hacer ahora no sé si me gustó casi de una vez más así todavía le vamos a recortar por ahí algunos pelitos largos si ustedes quieren y esto es opcional pueden utilizar este tipo de cepillos que es con el que sepillamos a las mascotas que casi todas las amigurumistas tenemos uno y pueden comenzar a cepillar de esta forma el pompón yo siento que esto le da una vista todavía más esponjosa y se ve más bonito pero si no quieren hacer esto o no cuentan con el cepillo pues pueden este omitir este paso a mí me gusta mucho pero esto ya depende del gusto personal de cada quien o pues tampoco tiene caso que hagan el gasto si no tienen ese cepillo pues no tiene caso que gasten pero si se dedican a esto es bueno que inviertan en este tipo de cepillos que nunca sabemos cuándo se pueden utilizar pero si lo quieren si no lo quieren cepillar está bien pero yo siento que si le da una mejor vista y mayor esponjosidad se ve saben que como más este uniforme más parejito y ya que lo hayan cepillado muy muy bien amigas todavía falta cepillado pero ya que lo hayan cepillado muy bien vamos nuevamente a cortar aquí ya no es mucho aquí ya es casi casi que las hebras que se van viendo hay más rebeldes más largas vamos a darle una forma más bonita lo agarran en el sentido opuesto y siguen cortando amigas y le falta cepillado voy a terminar de cepillar así es como quedó la parte alta del gorrito ya ensarte mi aguja lanera con hebra de color rojo le hice un nudo en la punta y voy a entrar por aquí por la parte revés del gorrito de nuestro muñequito de nieve voy a entrar de esta forma tomamos el pompón y vamos a atravesar el centro del pompón citó así y ya lo vamos a colocar en la parte alta del gorrito vea ahí está miren amigas entramos nuevamente por el centro del pompón y atravesamos hasta el otro lado del gorrito porque será que no puedo decir pompón me me insisto en decir popón vamos a hacer esta operación nuevamente nos regresamos atravesando el gorrito atravesando el pompón no el popón y volvemos a entrar una vez más hacia el revés yo creo que con esto es suficiente pero si ustedes creen que es necesario hacerlo una vez más lo pueden hacer claro que sí yo creo que ya con eso toquen el pompón siéntanos y ya quedó bien fijo bien bien fijo ya pueden hacer un nudo como están viendo y otro nudito si así lo desean y ya pueden cortar la hebra sin ningún problema amigas ándele aquí se me hizo un nudo ahorita lo deshacemos sin ningún problema ahí está amigas deshacemos este nudo así 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 ahí está y ahora sí ya podemos cortar la heredita amigas y cada vez toma más formita nuestro hermosísimo muñeco de nieve miren nada más amigas denle forma que se vea bien redondito si sienten que todavía necesita necesitan cortar alguna hebra o cepillar un poco está muy bien y miren amigas qué dulzura se ve muy bonito nuestro muñequito de nieve amigas vamos a continuar ahora haciendo las mejillas amigas vamos a hacer las chapitas al igual que se lo hicimos al muñequito de jengibre a la galleta de jengibre hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizamos seis puntos bajos y eso es todo amigas así van a quedar las chapitas de nuestro muñequito de jengibre van a hacer después un punto deslizado y aprietan bien bien fuerte y vamos a cortar la hebra como les dije con la galletita de jengibre si creen que va a haber niños pequeños interactuando con estos muñecos será mejor que dejen hebra larga y con esa hebra cosen los de las chapitas a la carita de nuestro muñeco de nieve yo se lo voy a pegar evalúenlo por favor si hay niños pequeños mejor cosemos esta pieza muy bien cortamos el exceso de hebra ya pasé esa hebra hacia el revés y vieron como con el crochet la pasé hacia atrás vamos a colocar un poquitito de silicón amigas miren nada más amigas hay recuerden que puede ser silicón frío o caliente los dos sirven exactamente igual los dos pegan muy muy bien pero si ustedes están acostumbradas a trabajar con silicón caliente pues adelante amigas entonces vamos a colocar un poquito de silicón para pegar las hebras así las vamos a pegar hacia el revés y ya después colocamos el suficiente silicón para colocar la mejilla o la chapita a la mejilla de nuestro muñequito de nieve miren ya coloque una una vez que hayan colocado una van a colocar la otra a la misma altura vean más o menos de aquí donde termina el ojo y un puntito hacia abajo de la parte baja del ojito de donde termina el ojo de a la parte de afuera a esa altura más o menos y una vueltecita abajo de donde termina la parte baja del ojo amigas espero darme a entender y si no hagan por ahí una captura de pantalla pongan ustedes pausa para que vean exactamente donde miren de aquí a esa altura iría vean aquí hacemos una línea y así más o menos coloquen una y que la otra les quede lo más parecido posible miren aquí se le está saliendo la hebra pero como todavía esté al silicón este líquido todavía no se seca es el momento exacto donde podemos esconder esa hebra y no se va a notar vamos a realizarle su bufanda se hace muy muy fácil en la vuelta número uno vamos a realizar 70 cadenas que ya las tengo aquí realizadas vamos a hacer dos cadenas más que nos van a servir solo para subir la labor en ellas no vamos a trabajar y vamos a trabajar en medios puntos altos lazada me salto esas últimas dos cadenas entro a la cadena que sigue lazada saco y hago un medio punto alto lazada siguiente cadena lazada saco y hago mi medio punto alto lazada me voy a la siguiente cadena lazada saco y hago mi medio punto alto voy a hacer esto hasta realizar 70 medios puntos altos ya terminé miren aquí está la bufandita o la parte de la bufandita lo que haremos a continuación amigas una dos cadenas giramos la labor y vamos a hacer una segunda vuelta en la que vamos a hacer también 70 medios puntos altos un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos estaríamos terminando esta vuelta número 2 con 70 medios puntos altos miren así nos quedó la bufandita fácil y rápido una vez que hayamos finalizado hacemos cadena para fijar apretamos bien bien fuerte y vamos a dejar la hebra lo suficientemente larga para ensartar nuestra aguja lanera y perder el sobrante de hebra entre el mismo tejido de preferencia por el revés de la labor y pues así habremos finalizado este bellísimo proyecto amigas está bien bien lindo nuestro muñeco de nieve ya va a acompañar a la galletita de jengibre que hicimos hace muy muy poquitito amigas les pido por favor que estén pendientes que vamos a seguir con más proyectos con este cuerpecito base así es que pues por ahora llegamos al final quedó bien bonito nuestro muñequito de nieve no olviden suscribirse y cuídense mucho por favor